Bienvenidos todos a una nueva emisión de nuestro noticiero RTA Noticias. Hoy es martes 31 de octubre. Estamos preparados para entregarles las noticias de actualidad en las últimas horas en la ciudad de Valledupar, el departamento del Cesar y nuestro país. A continuación, nuestros titulares. Revocan orden de captura a Cielo Génico. Ordenan investigar a Funcionaria que provocó captura contra Cielo Génico. Asesinato de Funcionario de la Fiscalía quedó grabado en cámaras de seguridad. Continúan los fuertes disturbios en Becerril por escrutinios. Una concejal resultó herida en medio de la manifestación. Niño de 3 años herido en accidente de tránsito. En La Paz Cesar se presentó alteración del orden público. Disturbios en Pueblo Bello por resultados de votaciones. Familiares, colegas y amigos le dieron el último adiós al periodista JJ Daza. Reacciones tras fallecimiento del periodista JJ Daza. Camilo Quirós afirma que seguirá su trabajo social por los vallenatos. Concesiones de tránsito y alumbrado público serán revisadas por alcalde electo de Valledupar. Según Boletín del DALE, se redujo el desempleo en Valledupar para el mes de septiembre. Orgullo Vallenato, Natalia Linares hizo solar el himno nacional en Chile. Esposos Vallenatos comparten la misma pasión por el arbitraje. La juez Vallenata, Joana Ramírez, imparte justicia en los Panamericanos. Somos RTA Noticias y estamos en todas las plataformas digitales. Y mucha atención porque revocaron la orden de captura que había en contra de la ex primera dama del departamento del Cesar, Cielo Génico Sarchar. En las últimas horas, el diario El Pilón informó que una fiscal delegada ante el Tribunal del Cesar ordenó revocar la orden de captura en contra de Cielo Génico. Los hechos por los que presuntamente está siendo investigada la primera dama del Cesar se relacionan al asesinato de dos contratistas que respondían a los nombres de Jairo Alberto Hernández Hinojosa y Carlos Alberto Mendoza Guerra en el año 2002. Lo que hasta ahora se sabe es que la fiscal que se había abstenido de investigar a Génico en enero pasado recibió de vuelta el expediente y decidió revocar la decisión de su superior tras un recurso presentado por la defensa, se lee en la publicación. Es a notar que al tratarse de una investigación que tiene varios años está siendo tramitada por la ley 600, razón por la que la decisión está a cargo de la Fiscalía, que informó que se le abrirá una investigación a la funcionaria. El Fiscal General de la Nación ordenó investigar al funcionario que revocó la captura de Cielo Génico. Luego que se conociera la revocatoria de la medida de aseguramiento de detención privativa de la libertad y la cancelación de la orden de captura contra Cielo Génico, el director de la Fiscalía Seccional del Cesar ordenó abrir una investigación a Nancy del Carmen Martínez, la fiscal quinta especializada que tomó la decisión. De acuerdo al ente investigador, en un presunto acto irregular, la funcionaria habría ordenado la revocatoria de manera autónoma y en lo que sería un evidente desconocimiento de sus competencias. Por lo anterior, la Fiscalía compulsó copias ante la Dirección Especializada contra la Corrupción, en las que mostraría las posibles irregularidades y extralimitaciones en las que habría incurrido la funcionaria, al revocar dicha orden emitida por la Fiscalía Tercera delegada ante el Tribunal Superior de Valledupar el pasado 6 de octubre. Aquí finalmente nadie va a pasarse por encima de la ley y finalmente cualquier funcionario que realice presuntas irregularidades en los procesos tendrá que responderle a la justicia. Es de precisar que la primera dama del Cesar está vinculada a los delitos considerados de lesa humanidad por presunto secuestro extorsivo, homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado. En el comunicado señalan que el proceso que está siendo tramitado por la Ley 600 de 2000 será priorizado debido a la gravedad de los delitos. Sigue la inconformidad en el municipio de Becerril por los resultados del pasado domingo 29 de octubre en las elecciones. Seguidores del candidato que ganó y el que le siguió en las urnas se han enfrentado. Hoy se registró alteración de orden público. Las inconformidades de los simpatizantes y algunos políticos continúan haciendo estragos en el municipio de Becerril. La no aceptación de los resultados y solicitudes de reconteos de votos sigue generando polémicas entre las personas. En horas de la mañana de este martes se volvieron a registrar alteraciones de orden público. Un grupo de personas simpatizantes de los candidatos que participaron en las elecciones territoriales 2023 causaron varios disturbios que fueron controlados por la fuerza pública. En medio de los enfrentamientos, la concejal Martiliana Saavedra fue impactada con un artefacto lanzado por las autoridades. Hago esta denuncia pública ya que fui agredida por parte de la policía del ESMAD. Como mujer indígena no estamos en conflicto con nadie, sino exigiendo que haya garantía en nuestro municipio. Estos fuertes disturbios se han registrado desde la noche del pasado domingo 29 de octubre, cuando se conocieron los resultados de las elecciones territoriales que dieron como ganador a Fabián Martínez con 5.738 votos, quedando en segundo lugar Andrés Fernández, quien alcanzó 5.632. Ante esto, varios ciudadanos inconformes con los resultados se volcaron a las afueras de la institución educativa Ángela María Torres, donde se desarrollan los escrutinios, afirmando que hay inconsistencias en los formularios. Teniendo en cuenta lo anterior, las autoridades determinaron que las condiciones de Becerril no son las ideales para continuar con el reconteo de votos, por lo que el alcalde Raúl Machado ordenó como medida de precaución trasladar el material electoral a Valledupar para realizar el escrutinio. En la Catedral Santo de Somo de la capital del departamento del Cesar se ofició la misa que le dio la despedida, el último adiós de sus colegas a JJ Daza. Familiares, muchas personas estuvieron allí presentes, también nuestra periodista Lili Padilla, quien nos preparó el siguiente informe. Con gran emotividad, familiares, amigos, conocidos y el gremio de periodistas de Valledupar despidieron al comunicador social periodista Jaime José, conocido cariñosamente como JJ Daza, que falleció la mañana del lunes 30 de octubre. JJ Daza murió en la clínica de alta complejidad de la capital del Cesar, tras complicaciones de salud luego de haber sido intervenido quirúrgicamente de corazón abierto, dejando un vacío enorme en quienes compartieron grandes e invaluables momentos a su lado. El comunicador social obtuvo un reconocimiento en el gremio por su extencia y amplia trayectoria en diferentes medios de la región, como en el diario El Pilón y las emisoras Radio Guatapurí, La Voz del Cañahuate y Maravilla Estéreo. Algunos amigos y colegas que compartieron grandes momentos con JJ Daza lo recuerdan así. El hombre que tenía el carácter más fuerte que yo he visto en la vida, pero que a la vez tenía el corazón de gelatina. Era un ser humano fuerte, aguerrido, como decía su hermano acá, acelerado, pero a la hora de ponerse la camiseta por las cosas sociales, las labores sociales era único. Me enseñó una frase que siempre voy a recordar de él y es, yo no hago periodismo de aplausos. Él decía, yo no hago periodismo de aplausos. Hago periodismo para denunciar, para atacar, para cuestionar, cuando tengo que cuestionar. Me es grato recordar que cuando iba a iniciar un proyecto periodístico que tengo, que se llama Candela Viva, en la casa de su compadre, que es mi compadre, Abba Carvajal, tipo 6 de la mañana, le comenté que necesitaba una persona que me ayudara, pero que no tenía recursos para pagarle a un periodista. Y él se paró y regresó y me dijo, te voy a acompañar un par de días, puesto que los periodistas me pedían 2 y 3 millones de pesos. Y se quedó más de 6 meses acompañándome. No tengo cómo pagar TJ. Inició conmigo ahí en Candela Viva y me ayudó a consolidar este proyecto. A J, pues siempre lo recordaré por sus consejos. Compartí mucho con él porque él tomó la iniciativa de Radio Valledupar y siempre no dejaba de consultarme en lo que era la parte digital. Pero me quedan sus buenos consejos y sobre todo la última vez que tuve la posibilidad de estar en Radio Guatapurí, ahí estaba haciendo el programa de campaña que más les gustaba. Que tenía una serie de factores importantes en su vida para destacar la jovialidad. Era, como dicen ahora los muchachos, también un hombre sin filtro. Cuando tenía que decir algo, lo decía de manera fuerte, contundente, frentero. Pero ahí también estaba su nobleza. Era un hombre abierto, un hombre espontáneo para cada cosa. Creo que hemos perdido realmente un colega con excelsas calidades humanas. A pesar que teníamos algunas diferencias por fútbol y por política, en que siempre tenemos diferencias, siempre lo consideré y lo quise como un gran amigo. El último jueves que lo vi precisamente le puse el cebo porque andaba con una camisa que nadie se la ponía sola a él, solamente él. Le dije, Jota, ¿tú por qué te pones esa camisa en ese momento? O sea, tú estás viejo, yo sí puedo ponérmela porque soy un pelado. Hombre, ya no está Jota Jota y eso duele muchísimo. Apasionado por Dios Medes, apasionado por la política, apasionado por el fútbol, pero en torno a Argentina, al equipo de Argentina. Era un argentino sin conocer Argentina. Tuvimos la posibilidad de compartir con Jota en varios escenarios, en medios de comunicación y también en el tema de la política, acompañando a Abba Carvajal. Y pues, recordarlo, recordarlo. Y sé que el legado que ha dejado Jota va a quedar para mucho rato en el periodismo mayanato y cesarense. Valledupar pierde un gran ciudadano. Y la gente humilde pierde un defensor y un colaborador insigne. Yo soy testigo de eso porque durante 16 años estuvo todas las mañanas conmigo al lado en el noticiero Maravilla Informa. Y doy fe de su gran humanismo, humanidad. Sus colegas le rindieron un sentido tributo a través de una calle de honor a este reconocido e importante periodista que dejó un gran legado para las nuevas generaciones. Son los momentos donde necesitamos de la gente que nos quiere, donde necesitamos ser solidarios. Creo que esto, además de hacernos sufrir, de sentir un dolor grande, nos fortalece como gremio, como personas, como familia, porque somos una familia. Entendemos que nos queremos y que tenemos que aprovechar todos los espacios que tenemos para eso, para darnos la mano, para sentir que estamos dentro de hermanos y servirnos. Su cuerpo fue trasladado desde el cementerio Inversiones y Planes de la Paz, ubicado en la vía hacia el sector conocido como Los Cauchos, en Valledupar. Allí, sus seres queridos le dieron el último adiós. Sin duda, su legado permanecerá en los corazones de todas las personas que compartieron gratos momentos a su lado. JJDH era un periodista muy querido por sus colegas, además por las diferentes autoridades. Y precisamente, muchas de estas personas hoy, a través de sus redes sociales, les enviaron un mensaje de solidaridad a la familia del comunicador social. El pasado lunes 30 de octubre, la comunidad del Cesar y La Guajira se vio sumida en la tristeza tras conocer la partida de Jaime José Daza, cariñosamente conocido como JJ Daza, un respetado periodista que dejó una profunda huella en la región. Su fallecimiento se produjo después de enfrentar complicaciones posteriores a una cirugía de corazón abierto. Varias entidades locales expresaron sus condolencias y rindieron homenaje al destacado comunicador. Entre ellas, se encuentra la Universidad Popular del Cesar, el Círculo de Periodistas de Valledupar, el Sistema Integrado de Transporte Público, el Grupo Clínica Médicos en Dupar, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Cesar y el Área Andina, quienes destacaron la contribución invaluable de este al periodismo local. El alcalde electo de Valledupar, Ernesto Orozco, y el ahora concejal, Cristian José Moreno, también se unieron a las condolencias, mostrando su solidaridad con la familia del periodista en estos momentos de duelo. Le mando mis más sentidas condolencias a su familia, a su esposa, a sus hijos, a la prensa vallenata, de parte de Ernesto Orozco, de su campaña. Nos acompañó ahora en esta campaña, en el programa de radio que hacíamos. La verdad, me dio hasta el dolor de cabeza cuando me dieron la noticia. Mis mensajes de condolencia por el fallecimiento de JJ. La verdad, muy triste por esa situación de salud que se le presentó y un mensaje a todo el gremio periodístico en solidaridad, en solidaridad con su familia y deseo paz en su sepulcro. La partida de Jaime José Daza deja un vacío en el mundo de los medios de comunicación, pero su legado perdurará como un ejemplo de dedicación y pasión por la profesión. Paz en la tumba para JJ Daza, conocido en el mundo del periodismo. Para mí también fue un gran maestro. Hablemos ahora de la empresa de servicios públicos de Valledupar e Indupar porque escogió nuevo socio estratégico para reemplazar a Radián. La empresa de servicios públicos de Valledupar e Indupar ha anunciado la selección de acueducto metropolitano de Bucaramanga como su nuevo gestor comercial. Esta decisión surge luego de que concluyera el contrato con Radián el 30 de noviembre. El nuevo acuerdo, basado en un modelo de riesgo compartido, entrará en vigor el 1 de diciembre de 2023 y se extenderá durante dos años. Las responsabilidades de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga incluirán la incorporación de nuevos suscriptores, la actualización del catastro de usuarios, la medición y gestión de pérdidas comerciales, la gestión de cartera y la facturación, entre otras actividades. El día de hoy tenemos el gusto de tener un socio estratégico que nos va a apoyar en esta labor de mejorar la facturación y el recaudo de la empresa. Por otro lado, se informó que Radián ha interpuesto una demanda de 54 mil millones de pesos contra Indupar y se programó una audiencia para el 10 de noviembre. Indupar, respaldada por la Superintendencia de Servicios Públicos, está preparando un equipo jurídico para defenderse en este caso. Alejandro Estrada, gerente de Acueducto Metropolitana de Bucaramanga, expresó su gratitud a Indupar y la Superintendencia de Servicios por la confianza depositada en su empresa. Nuestra idea es poder replicar muchas de nuestras experiencias en Bucaramanga y en el área metropolitana para la reducción de pérdidas, sobre todo en este caso específicas de pérdidas comerciales. Su objetivo es aplicar las experiencias escritosas de la capital de Santander para reducir las pérdidas comerciales en Valledupar, mejorando así los ingresos de Indupar, dado que el municipio enfrenta una alta tasa de pérdidas comerciales, superando el 60%. Hay buenas noticias en cuanto al desempleo en la ciudad de Valledupar porque en el último periodo se redujo. El reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE muestra que para el trimestre de julio-sectiembre del 2023 el desempleo en Valledupar fue de 10,8% entre 23 ciudades capitales y áreas metropolitanas del país. En 2022 esta misma medición en la capital mundial del Vallenato llegó al 17%, eso significa una reducción anual del 6,2% ubicando a la ciudad en el puesto 10 a nivel nacional. De acuerdo al reporte del DANE Kiddo está en el primer lugar con un 22,7%, en el segundo escalón está Ibagué con el 14,1% y de tercero está Florencia con el 13,4%. Las menores tasas de desocupación se encontraron en ese periodo en Bucaramanga, Santa Marta y Pereira. Por los lados de la informalidad, el DANE expuso que hubo una disminución teniendo en cuenta que para septiembre de este año se ubicó en 56,1%, cifra inferior a la registrada en el mismo periodo de hace un año cuando fue de 58,7%. Asimismo, explicó que las mayores tasas de informalidad se manejaron en las ciudades de Cincelejo, Valledupar y Rihuacha. Las menores tasas de informalidad se registraron en el noveno mes del año en Bogotá, Manizales y Medellín. Concesiones de alumbrado público y de tránsito serán revisadas o estas en la lupa por el nuevo alcalde de la ciudad de Valledupar, Ernesto Orozco Durán. A través de los proyectos de acuerdo número 018 y 019 de julio de 2022, el Consejo de Valledupar le autorizó al alcalde Melio Castro González la creación de una empresa de economía mixta para la prestación integral del alumbrado público y los servicios de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar. No obstante, han surgido diversas preguntas entre los vallenatos sobre el futuro que tendrán estas dos concesiones en el mandato del alcalde electo Ernesto Orozco Durán. En diálogo con el administrador de empresas, este dijo a RTA Noticias que lo primero que hará será solicitar un balance general para conocer el control corporativo y administrativo para observar qué tan beneficiosas son para el municipio. Uno de los compromisos es revisarlas. Yo no tengo nada en contra de lo privado, más bien soy un defensor de la actividad privada y un promotor de ella. Hay que ver porque no lo hemos visto, yo no sé si de pronto los periodistas lo conocen, pero no hemos tenido acceso a cuáles son las condiciones de cómo está la reciprocidad de esas concesiones con el municipio. Orozco Durán también se refirió a las quejas que recibió en campaña por parte de los vallenatos con respecto a las altas tarifas en los servicios domiciliarios públicos asegurando que otra de las concesiones que revisará será la de aseo. Vamos a revisar esa concesión de aseo, también tenemos quejas, sabemos que hay un componente que es un tema tarifario y que el municipio tiene que aumentar la tasa del subsidio para los estratos 1 y 2 que son muy bajos comparados a las otras ciudades vecinas pero además la ciudad está muy mugre y parece que no están prestando el servicio como debe ser. Uno de los puntos que ha causado revuelo en la comunidad vallenata es el tiempo de administración de la sociedad de economía mixta durante 30 años como también la falta de claridad del porcentaje de participación de la empresa privada para ambos servicios. Sin embargo, según la alcaldía esta empresa busca apoyar la modernización tecnológica para la transformación de Valledupar en una ciudad inteligente y sostenible con una propuesta normativa sustentada en mejorar los servicios del municipio. En accidente de tránsito un niño de tres años resultó herido allí hubo una situación muy particular las personas encargadas de hacer los traslados los paramédicos de las ambulancias demoraron mucho en trasladar al jovencito hacia un centro asistencial. Un fuerte accidente de tránsito registrado en la carrera 23 del barrio Los Fundadores en Valledupar dejó como resultado a un niño de tres años de edad herido. El incidente se presentó la mañana del martes 31 de octubre cuando al parecer un vehículo de placas LAB 468 y la motocicleta en la que se movilizaba el abuelo que llevaba al bebé colisionaron. De acuerdo a lo señalado por testigos al lugar de los hechos llegaron dos ambulancias para trasladar al menor hasta un centro asistencial sin embargo detallan que los paramédicos no habrían garantizado una atención oportuna debido a que se centraron en quien transportaba al pequeño que presentó vómitos según se aprecia en los videos aficionados. En el accidente el niño fue quien recibió los golpes y se veía mal pero el personal de dos ambulancias que llegaron al sitio se pusieron a pelear sobre quien llegó primero y no en llevarlo inmediatamente hasta un hospital dijo una ciudadana RTA Noticias. Se conoció que debido a que el niño empezó a complicarse de salud en el lugar finalmente le garantizaron el traslado hasta un centro asistencial donde recibe ayuda médica. Hoy 31 de octubre es una fecha especial para los niños en Colombia ha sido decretado como el día de los niños no obstante la fiesta que se celebra en el día de hoy es la fiesta de Halloween especial de RTA Noticias El 31 de octubre se celebra Halloween el día de las brujas o el día del niño estas fiestas son tradicionales en países como Estados Unidos Colombia Canadá Irlanda y Reino Unido ¿De dónde vienen estas fiestas? Todo en torno a un festival que se celebra hace miles de años en Irlanda el cual se llamaba Sahin según Wikipedia en una fiesta gaélica que celebra el primero de noviembre y que marca el final de la temporada de cosechas y el comienzo de invierno o la mitad más oscura del año las celebraciones comienzan en la tarde del 31 de octubre ya que el día celta comenzaba y terminaba al atardecer Para confirmar cada una de estas tradiciones hablamos con Daniel Salcedo sociólogo de la Universidad Popular del Cesar quien nos dio a conocer algunos puntos Segura Universidad de Oxford es una historia de hace 3.000 años que viene de los celtas los celtas fueron unas tribus europeas que estuvieron en gran parte de Europa y que practicaban algo que se llamaba el Sanheim que era un ritual que era sobre todo para festejar el paso de los muertos hacia el otro lado ellos intentaban de pronto disfrazarse con pieles de animales y con máscaras para poder ser no identificados por los muertos entonces de pronto ahí viene la tradición de por qué nos disfrazamos eso ¿qué pasa? que los europeos cuando emigran para Estados Unidos en el año 1840 llevan esa tradición a los Estados Unidos y bueno recordemos que Estados Unidos al ser el gran país capitalista lo que hace es comercializar digamos economizar bastante lo que es el tema de Halloween y lo que hace es de pronto es expandirlo a Latinoamérica y nosotros adaptamos mucho el tema de ese tipo de culturas nos tomamos el trabajo de salir a las calles de Valledupar y preguntarle a los ciudadanos si creen en Halloween no porque eso es hacerle culto al diablo claro que sí porque eso es una tradición vieja ya entonces hay que creer porque ese es un día hoy es un día como alegre para los niños yo soy abuelo de 10 nietos esa fiesta es un misterio yo no estoy de acuerdo con esa fiesta yo estoy de acuerdo es con una fiesta donde los niños participen y hagan unas cosas diferentes pero yo no voy a adorar al demonio lo siento mucho nunca he oído la rosa nunca me ha gustado eso yo cumplo el día de la bruja bueno yo no la celebro como tal como esas esas tradiciones que yo la celebro como un día de los niños normal como yo soy docente se lo celebramos con dulce y eso pero de verdad que no no comparto con la tradición de que por lo que sucedió no eso es como fanatismo me parece a mí y es algo que para los niños no es de conveniencia eso es una cuestión de interpretación de cada quien yo para mí es el día de los niños lo que tenemos es que cuidarlos de ahí para adelante ya corre por cuenta de los padres que pasa hay personas que ven el tema de halloween como algo sencillamente como un ritual para festejar algo sencillo algo nada más de poder disfrutar un día agradable con sus hijos con sus familias mientras que otras religiones sobre todo las protestantes ven este ritual como algo pagano como lo venía diciendo porque es algo que no es propiamente de la religión sino de culturas totalmente distintas a la religión católica a la religión que supuestamente pues es la única que en ese momento pues en la historia pues estaba bastante inscrita y recuerden que Latinoamérica es mayoritariamente católico y sobre todo aquí los valduparenses también tenemos una religión católica bastante arraigada y bueno muchas de estas religiones sobre todo las protestantes cristianas ven esto como una festividad un poco fuera digamos del ámbito religioso y por eso la critican bastante como no todos vemos las cosas de la misma manera el padre Iber Alfonso nos dio a conocer desde el punto católico como se ven estas fiestas ¿Por qué? pues evidentemente dice la Bey que es en esta noche en que los poderes satánicos ocultos y de brujería están a su nivel de potencia más alto y que cualquier brujo o ocultista que ha tenido alguna dificultad con su hechizo con su maldición durante algún tiempo ese día podría llegar a tener éxito porque Satanás y sus poderes están en su punto más fuerte durante la noche de alguna manera entonces en ese 31 de octubre celebrarlo es unirnos aún de manera inocente porque el punto es que siempre lo celebramos como de manera inocente ¿no? el disfraz los niños pues la experiencia del disfraz es posterior independientemente de ello unirnos a esas fiestas es participar de alguna forma de todas estas experiencias hay un pasaje del Evangelio el que no está conmigo está contra mí el que no recoge conmigo desparrama pues simplemente yo lo que he hecho y lo que sigo haciendo es invitar a los católicos y a quienes se consideren de fe a no celebrar a no unirse a esta fiesta en este sentido por muy inocente que tratemos de hacer las cosas y por mucho que intentemos matizar algunos elementos los cristianos celebramos y conocemos la fe católica celebramos y alabamos a Dios y en ningún momento tratamos de unirnos a este tipo de celebraciones y bueno y pidamos al Señor pues que quienes lo celebren pues no terminen de pronto abriendo puertas a algún tipo de estas experiencias que puede que no les pase nada pero puede que estén abriendo ciertas puertas al ocultismo ya que hemos conocido algunos puntos de vista déjenos saber usted qué piensa del día del niño pausa para comerciales en RTA Noticias ya regresamos con más información respetado comerciante empresario y ciudadanía en general la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar lo invita a que se inscriba a través de nuestra página web www.ccvalledupar.org.co a nuestro tercer congreso derecho societario y comercial el cual será gratuito y certificado lo esperamos www.ccvalledupar.org.co www.ccvalledupar.org.co no me gusta nada de esto de los amigos ambientales no nos vemos a las cuatro y media y a las seis y media y nos vemos a las cuatro y media y a las seis y media los esperamos los esperamos los esperamos aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años en este lugar la realidad es más sincera tengo muchos recuerdos y cómo no si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas que los saludos se vean mejor que los reencuentros tengan aromas y que los sueños inician más reales más alegres más bonitos y sí más limpios si el dengue de tu casa quieres sacar al mosquito de ese jeep tip no es entrar mamás papás para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones la vez se pillar cada semana con cloro tanques lavaderos y albercas mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales no almacenar elementos que sirvan de criadero como latas llantas o envases mantener los desechos del hogar en canetas con tapa no dejar las basuras en intempedio utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades usar repelentes frecuentemente especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas juntos podemos hacerlo mejor la clínica del cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad clínica del cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada clínica del cesare sea líder en atención calidad y servicio río luna proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad cerca de las zonas más turísticas atractivas e icónicas de valledupar comenzó la venta de la torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados amplios apartamentos de tres alcobas sala comedor balcón estudio cocina en ambiente abierto alcoba y baño de servicio río luna proyecto inmobiliario clínica erasmo somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región asistencia con la más alta tecnología nos caracteriza el cuidado humano contamos con hospitalización unidad de cuidados intensivos polivalente imaginología laboratorio clínico las 24 horas y cirugía transporte asistencial básico y medicalizado visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada clínica erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también hablando nuevamente de noticias políticas en el municipio de la paz y pueblo vivió se han generado disturbios por los escrutinios que todavía no se han realizado en el municipio de la paz cesar se registró alteración del orden público en horas de la tarde y gran parte de la noche del lunes 30 de octubre por inconformidad en los resultados de las elecciones en la población un numeroso grupo de simpatizantes del excandidato juancho calderón se tomó las calles del municipio exigiendo a las autoridades competentes garantizar transparencia en los resultados que dejaron como ganador a wilson rincón queremos justicia por las elecciones de la alcaldía ya que hubo fraude los muertos no votan afirmó un habitante en medio de la protesta miembros de la unidad de diálogo y mantenimiento del orden un demo arribaron hasta la zona para controlar la situación debido a que la vía fue cerrada en horas de la noche ocasionando congestión vehicular a su vez en el municipio de pueblo bello cesar también simpatizantes de jorge miro landa sábal quien quedó en el segundo lugar con una votación de 5.712 salieron a las calles para manifestarse en contra de los resultados en las urnas estos dejaron como ganador alfredo borques gallardo con 5.776 votos lo que representa una diferencia de 64 votos por ello los habitantes del municipio piden trasladar el material electoral a valledupar frente al tema la registraduría nacional del estado civil manifestó que se encuentran realizando los escrutinios para brindar declaraciones las próximas horas sobre los temas que inquietan a la comunidad asesinato de funcionarios del cuerpo técnico de investigación CTI de la fiscalía quedó registrado en cámaras de seguridad en cámaras de seguridad quedaron registradas las aterradoras imágenes reveladas en las últimas horas que muestran el momento exacto en el que Carlos Javier Martínez Fragoso funcionario del CTI de la fiscalía fue brutalmente asesinado en medio de un presunto atraco el pasado viernes 27 de octubre en el impactante video captado mediante cámaras de seguridad del Supergiros donde ocurrió el lamentable hecho se observa que el delincuente ingresa al sitio y despoja de sus pertenencias a Martínez Fragoso y a otro ciudadano posteriormente le hace cinco disparos por arma de fuego pese a que fue trasladado hasta la nueva clínica de Santo Tomás los galenos confirmaron minutos más tarde su deceso debido a la gravedad de las heridas el presunto atracador también falleció producto de los tiros que recibió por parte del ciudadano que se encontraba en el lugar quien reaccionó de manera inmediata ocasionándole las heridas el sujeto de 20 años de edad murió en la clínica Santo Isabel de la capital del Cesar donde fue trasladado luego que fuera abandonado en cercanías del mercado público por su cómplice quien conducía la motocicleta en la que cometieron el vil crimen estas imágenes serán fundamentales en la investigación que adelantan las autoridades para lograr dar con el paradero del otro delincuente que se encuentra fugitivo Camilo Quirós después de ocupar la tercera casilla en votación en la ciudad de Valledupar manifestó en RTA Noticias que seguirá trabajando por los vallenatos El excandidato a la alcaldía de Valledupar Camilo Quirós Hinojosa agradeció a los más de 21 mil ciudadanos que depositaron su voto de confianza en él para estas elecciones regionales y a quienes apoyaron su idea de gobierno e iniciativa independiente Quiero darle las gracias a las casi 21 mil 500 personas de Valledupar que se unieron y que creyeron en este proyecto por su propuesta por lo que representábamos El abogado recalcó que se siente orgulloso de lo que hizo durante su campaña y a su vez le deseó al alcalde electo una buena administración asegurando que la suerte de Valledupar depende de lo bien que le pueda ir al nuevo mandatario Lo primero felicitarlo porque sus resultados fueron contundentes desearle desde lo más profundo de mi corazón que le vaya bien porque si a Ernesto le va bien le va bien a Valledupar y nos va bien a todos En cuanto a la posibilidad de aliarse al gobierno electo Camilo Quirós afirmó que no le llama la atención pero dijo que seguirá con su trabajo social en Valledupar por lo que realizará veeduría a las decisiones que se tomen dentro del Palacio Municipal Vamos ahora a la consolidación de un movimiento ciudadano que va a ser veedor de cada una de las políticas que quiere implementar que cuando lo haga pensando en la gente tratando de llevar bienestar social lo abrazaremos y lo aplaudiremos pero cuando nos demos cuenta también de que se están interponiendo intereses politiqueros en esto vamos a hacer una piedra en el zapato vamos a alzar la mano vamos a protestar con vemencia esta es la primera vez que Camilo Quirós dispone su nombre como candidato a la alcaldía de Valledupar durante su campaña planteó un enfoque innovador para abordar los diferentes desafíos del municipio como también propuestas que lo llevaron a ocupar la casilla número 3 en las elecciones del 29 de octubre en informaciones deportivas con mucha alegría destacamos la participación del atleta vallenata Natalia Linares González en los Juegos Panamericanos donde se consagró como la mejor ganando medalla de oro inició la disciplina de atletismo en el desarrollo de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y Colombia ya empezó a marcar la diferencia en la prueba de salto largo la atleta vallenata Natalia Carolina Linares González obtuvo medalla de oro tras superar a la brasileña Eliane Martins y a la estadounidense Tiffany Flins quienes ganaron plata y bronce feliz bendecida fue una medalla muy trabajada soñada de verdad que nos despertamos esta mañana pensando en ese fútbol Panamericanos creemos un poco más en la marca pero bueno en su tercer intento la deportista valduparense de 20 años registró un salto de 6 metros y 66 centímetros para de este modo quedarse con la precia dorada y decirle al país que sigamos soñando que tenemos talento tenemos futuro estamos ya en Juegos Olímpicos en París 2024 entonces no pierdan el proceso de esta soñadora Martín y Flynn saltaron 6,49 y 6,40 respectivamente Natalia le dio la primera medalla de oro a Colombia en el atletismo en estas justas deportivas que hacen parte del ciclo olímpico un orgullo vallenato cesarense y colombiano esa es Natalia Linares quien entonó a viva voz el himno de la República de Colombia luego de consagrarse con la precia dorada en lo más alto del podio allí entonó las notas del himno nacional de Colombia la atleta vallenata Natalia Linares González quien se colgó la medalla de oro en la prueba de salto largo en el marco de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 la joven deportista de 20 años no escondió su emoción y con lágrimas en su rostro a todo pulmón interpretó las letras del himno de la República espontánea y siempre alegre la atleta terminó la celebración en el podio bailando al estilo de la cumbia colombiana Natalia Linares ganó en 2022 el subtítulo mundial de la categoría sub 20 y ahora en el mayor evento deportivo multidisciplinario donde participan deportistas de América previo a los Juegos Olímpicos se consagró en el primer lugar esposos vallenatos comparten la misma pasión por el arbitraje en el atletismo se trata de José Londoño y Jennifer Solanilla ellos dos se encuentran en estos momentos impartiendo justicia en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 José Londoño y Jennifer Solanilla es una pareja de esposos que comparten la misma pasión por el arbitraje en el deporte del atletismo estos dos vallenatos se encuentran sumando una experiencia más en sus carreras como referees en Chile en el desarrollo de los Juegos Panamericanos 2023 juntos en el hogar pero separados en el trabajo José es uno de los encargados en el área de salida de atletas mientras que Jennifer fue asignada en el área de medición científica para el hombre de 33 años que tiene el grado de oficial técnico internacional son los terceros Juegos Panamericanos ya había estado en Lima 2019 y en los Panamericanos Junior de Cali también ha estado desde el año 2015 sumando eventos internacionales en esta disciplina por su parte la juez de 27 años y que ostenta el grado de oficial técnico nacional ya participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 Campeonato Mundial U20 Cali 2022 y ahora en los Panamericanos Santiago 2023 en estas últimas justas vigiló de cerca la competencia de su paisana Natalia Linares se va a quedar con los 666 como mejor marca 666 juntos como lo decidieron ante los ojos de Dios el 2 de octubre de 2021 así esta pareja de esposos vallenatos quieren seguir viajando por el mundo y compartiendo la misma pasión por el arbitraje en la disciplina de atletismo y hablando de jueces de la ciudad de Valledupar Johanna Ramírez ella es juez de tenis de mesa también se encuentra representando a nuestro país en estas justas deportivas y además es vallenata la disciplina de tenis de mesa tiene representación vallenata en los Juegos Panamericanos que se disputan en Chile por estos días se trata de Johanna Ramírez Sarmiento quien imparte justicia en el evento multideportivo que se desarrolla en Santiago con 13 años de experiencia en el arbitraje internacional de este deporte la valduparense sigue cosechando competencias a nivel mundial para estas justas Johanna cumple el papel de juez convencional esta referencia de tenis de mesa nacida en Valledupar tiene 13 años de experiencia y cuenta con participaciones en todos los eventos del ciclo olímpico desde el año 2014 asimismo estuvo en los Juegos Olímpicos de Río 2016 Juegos Olímpicos de la Juventud en 2019 y para el 2024 viajará a París hasta donde ha sido designada como una de las jueces de este deporte en los Juegos Olímpicos París 2024 una triste noticia se ha registrado en el día de hoy por el arresto del ex futbolista de la Selección Colombia Junior de Barranquilla Iván René Valenciano en Estados Unidos por conducir en estado de embriaguez y causar daños a propiedad privada fue arrestado en Florida Estados Unidos el ex futbolista Iván René Valenciano quien en su momento vistió las camisetas de la Selección Colombia y de Junior de Barranquilla entre otros equipos de acuerdo al reporte de las autoridades el ex futbolista habría sido requerido por conducir bajo efectos del alcohol o drogas y haciendo maniobras descuidadas a bordo de un vehículo en la ciudad de Weston en Estados Unidos ahora a Valenciano solo le resta esperar que le pongan fecha y hora para la audiencia en la que el fiscal de estado de Florida intentará demostrar su culpabilidad por los cargos que le acusan el borbandero reside en Estados Unidos desde hace un tiempo donde inició su propio proyecto un club de fútbol con desarrollo y formación futbolística que lleva un enfoque para desarrollar a los niños física, técnica y mentalmente Gianni Infantino se pronunció a través de sus redes sociales por la situación que atraviesa el jugador de la selección colombia y de Liverpool Luis Fernando Díaz la lamentable noticia del secuestro del papá de Luis Díaz Luis Manuel Díaz le ha dado vuelta al mundo Gianni Infantino presidente de la FIFA se sumó a las voces de apoyo al colombiano y de los que claman por la pronta liberación de su padre en nombre de la FIFA y de la comunidad futbolística mundial me gustaría hacer llegar nuestro apoyo y nuestras oraciones a Luis Díaz a su familia y a sus amigos en estos difíciles momentos escribió Gianni Infantino los padres de Luis Díaz se transportaban en una camioneta este sábado cuando fueron atacados por delincuentes en una moto posteriormente la mamá del jugador Silenis Marulanda fue rescatada sana y salva sin embargo su padre sigue sin aparecer la fiscalía y la policía nacional desplegan un operativo masivo y una investigación para dar con los responsables de lo sucedido hay información que apunta a que el señor pudo haber sido trasladado hasta Venezuela Luis Díaz no tuvo minutos este domingo en la victoria de su club tres goles por cero ante el Gnostican Pórez el técnico Gloves se refirió a la situación antes y después del partido calificándola como las circunstancias más difíciles que les ha tocado afrontar hacemos nuestra segunda pausa en RT Noticias recordemos que estamos en vivo y en directo desde la capital mundial del Vallenato en la Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales ofertamos cinco especializaciones especialización en Derecho Público especialización en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional especialización en Neuropsicopedagogía especialización en Construcción de Paz y Territorio y nuestra última especialización en Gobiernos y Estudios Políticos Universidad Popular del Cesar Estamos de aniversario pero el regalo es para ti por cada 40.000 pesos en compra reclama tu boleta para participar en el sorteo de un espectacular de Northwick Cero Kilómetros aplica términos y condiciones Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología En la clínica Oftalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio subespecialidad en glaucoma subespecialidad en segmento anterior y córnea subespecialidad en oculoplastia Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044 Oftalmo Piñeres Clínica Oftalmológica Retina y Vitrio Nuestros anales de atención ahora más cerca de ti están en al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio Gases del Caribe estamos contigo lanzamos nuestra campaña de sorteos promocionales para premiarte a ti nuestro cliente especial Te conocemos y sabemos que comprar y ganar es tu plan favorito Compra Registra y gana la más bella la más bella de este club y acércate pégate no vaya a retrasar aduces aducesar aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública preparando a las nuevas generaciones de cesarenses gracias a nuestros docentes aducesar aducesar planifica tu vida antes de cualquier decisión recuerda que un embarazo a temprana edad puede afectar tu salud y truncar tu futuro espera hablemos sin miedos de sexualidad y derechos de manera clara y oportuna Secretaría Local de Salud Alcaldía de Valledupar En informaciones de la farándula noticias de Silvestre Dangón aquí en RTA Bueno estar aquí en Valledupar y no aprovechar este momento para mostrarle la metamorfosis de mi lanzamiento estamos en nada acompáñame vamos para el artista de música vallenata Silvestre Dangón mostró por medio de sus redes sociales un video donde cuenta desde sus inicios en el vallenato y dando a conocer lo que hay detrás de cada uno de sus álbumes a veces las respuestas no las tienes en palabras las tienes en el tiempo incómodo mostrar los sacrificios para entender el resultado de lo que eres hoy en día pero también es satisfactorio ver todo lo que apostaron por un producto que todavía sigue creando bases para sostenerse llamado Silvestre Dangón ya saben donde nos vemos el 10 y 11 de noviembre lo demás será historia agregó el artista junto al video la música que estaba haciendo en ese momento porque la música que estaba haciendo era opuesta a lo que la gente estaba acostumbrado a ver de mí pero en este lote metimos 40 mil personas Silvestre recorrió recorrió cada una de las tarimas en las que cantó y recordó cada batalla que tuvo para que cada álbum fuera un éxito su primer lanzamiento en vivo fue en la antigua plazoleta bioolímpica y luego pasó a diferentes tarimas como la del 1 de mayo donde grabó el álbum de la colegiala hasta llegar a la plaza Alfonso López intentando el logro que hoy es un templo silvestrista el parque de la leyenda Vallenata hoy en día Silvestre Angón muestra con orgullo cada uno de sus procesos siendo así un ejemplo para la nueva generación con más de 9 álbumes en su trayectoria musical ahora se viene su nuevo álbum Tamalo que será lanzado el 2 de noviembre de igual manera el 9, 10 y 11 del mes antes mencionado seguirá sonando en su caminata y los dos días de lanzamiento en el parque de la leyenda Vallenata esposo de Taliana Vargas es el nuevo alcalde de la ciudad de Cali la ex reina y actriz Taliana Vargas tiempo atrás se le vio en las diferentes plataformas digitales impulsando la campaña de su esposo Alejandro quien se jugaba por segunda vez la alcaldía de la ciudad de Cali lo que hoy es un sueño Taliana Vargas primera dama de la ciudad de Cali ha generado dos memes en las diferentes redes sociales debido a su participación en la novela Chepe Fortuna donde protagonizó como novia de Aníbal Conrado y Chepe Fortuna por último la intérprete dejó un mensaje en su red social de Instagram agradeciendo a su esposo por el gran trabajo la dinastía Vargas se hace sentir en la ciudad de Valledupar escuchen el talento de uno de sus familiares y que suena el vallenato romántico organización musical vallenata Wilman Vargas Dairo Meriño Rafael Daza aquí estamos tres pero tenemos agrupación completa como no somos nada ya ahora soy lo peor que va porque no dices que fui tu amor bueno tenemos ya ratico tenemos más de 20 años de estar funcionando como agrupación hemos recorrido parte del Cesar y otras partes acá de Colombia en donde nos han solicitado hemos tocado muchas parrandas muchísimas hemos colocado serenatas he participado en muchos festivales mi nombre es Wilman Vargas para los que no me identifican mi compañero Dairo Meriño Rafael Daza ahora me tiras en un rincón estás matándome en vida bueno estamos promocionando venimos acá porque estamos promocionando el vallenato romántico grabamos música de mi hermano Eber Vargas en donde se van a destacar temas como perdóname acuérdate te amé y entre otras acuérdate no te acuerdas ya del nido aquel que te vas a acordar agradecido estar acá con ustedes de verdad que es un prestigioso noticiero acá va a ocupar y bueno acá acompañando a mi compañero Wilman Vargas tenemos una trayectoria ya musical desde hace mucho rato hoy mi corazón espera en la puerta por ti yo me desempeño como productor musical compositor acoreonista reglista yo te amé yo te amé sin medidas te adoré bueno gracias por la oportunidad que nos dan de presentar este proyecto acá este grano de arena que le aportamos el folclor lo hacemos con mucho cariño gracias por esta oportunidad de ustedes te quise con el alma te entregué te entregué mi cariño sin saber nuestros contactos 320 710-0878 301-709-7555 ahí nos pueden localizar en la página de de facebook Wilman José Vargas Hernández instagram Wilman Vargas artista que en ti no florecía el amor si te di mi cariño lo di sin condiciones actividades culturales en la capital del departamento del Cesar ustedes escuchen a continuación lo que se realizará en los próximos días en Maderos Teatro bueno el día de mañana será el segundo evento de expresión de las artes en Maderos Teatro donde vamos a poner una puesta en escena de Artes Vivas un cuadro escénico vivo donde van a poder tener una experimentación directamente con el arte al mismo tiempo que vamos a transmitir un mensaje pues en este y también va a haber una obra de teatro dirigida por dos colectivas una se llama El Coletazo y la otra se llama El Zaperoco el evento se va a llevar a cabo de seis y media a ocho de la noche el evento hace parte de la malla curricular de la carrera de gestión cultural y comunicativa de la Universidad Nacional de Colombia y tiene como fin hablar del marco del conflicto armado donde se vieron víctimas pues las mujeres bueno el evento va a ser un evento donde vamos a tener experiencias emociones van a encontrar fotografías que hablan pues del conflicto armado en relación todo con la mujer el evento ya por nombre cicatrices de guerra la idea es hacer un espacio de memoria para aquellas mujeres que se vieron víctimas en el marco del conflicto armado y también pues hablar de las cicatrices que quedaron de aquella guerra el evento está abierto a todo tipo de público no tiene ningún costo la entrada es totalmente libre la borré del mapa es la canción preferida de los seguidores de Diego Daza en las redes sociales el artista de música vallenata Diego Daza por medio de sus redes sociales mostró un video donde se encontraba grabando la borré del mapa junto a la publicación el artista mencionó que es una de sus favoritas y se puede observar como se nota el amor por ella y ser minucioso a la hora de grabarla la borré del mapa es de la autoría del compositor y acordeonero Franco Arguelles sencillo incluido en el más reciente álbum Atotimbal en esta emisión de RTA tenemos más información el presidente Gustavo Petro y su homólogo chino Xi Jinping firmaron un plan de cooperación agroindustrial este miércoles que tendrá vigencia hasta 2028 en el que dan luz verde a 20 plantas productoras en Colombia para empezar a exportar carne bovina y quinoa al gigante asiático luego de las conversaciones en Pekín los dos mandatarios firmaron además una serie de documentos de cooperación bilateral sobre inversión industrial comercio economía digital desarrollo verde ciencia tecnología educación cultura y otros campos según recoge el ministerio de exteriores chino en un comunicado respecto al acuerdo de cooperación agroindustrial serán los departamentos de Córdoba Sucre y Cesar en la costa caribe desde donde se exportará la mayor cantidad de carne bovina hacia China así lo anunció el gobierno colombiano a través de un comunicado oficial en el cual agregaron que se necesitará por tanto aumentar la productividad en estas regiones para dar abasto con la demanda de exportación entre tanto la firma del protocolo sanitario para exportación de carne bovina a China derivará en ventas anuales por mil millones de dólares y la generación de por lo menos mil quinientos empleos directos en el sector llegamos al final de las informaciones por el día de hoy nosotros volveremos este miércoles con muchas más noticias de actualidad entre tanto no dejen de seguirnos en todas nuestras plataformas digitales buenas noches no dejen